Cortocircuito Cortocircuito es una película de ciencia ficción y comedia, dirigida por John Badham, y estrenada en 1986. La trama del film se centra en un robot militar experimental, llamado número 5, y que luego se autonombraría Johnny Five, que tras ser alcanzado por un rayo, adquiere una inteligencia similar a la humana, y escapa de sus creadores para explorar y aprender cosas nuevas. La película está protagonizada por Ali Seedy Steve Wittenberg Fisher Stevens Austin Pendleton George William Bailey Además de Tim Blaney, como la voz original del robot Johnny Five. Con un presupuesto de 15 millones de dólares, la película, Cortocircuito, se estrenó en mayo de 1986 en Estados Unidos, recaudando más de 40 millones de dólares en la taquilla norteamericana. Una comedia familiar con elementos de ciencia ficción, que acabó siendo un enorme éxito comercial tras superar los 100 millones de dólares en los cines de todo el mundo. Se sumaría el merchandising y diversos productos como videojuegos y juguetes. Su popularidad llevó a que se lanzara dos años después la secuela, Cortocircuito 2, aunque no fue un éxito comercial como esta primera parte, mantuvo un estilo y calidad tan buenos que Johnny Five se ganó el corazón de muchos. A mediados de los 80, los productores, David Foster, y Lauren Sturman, tuvieron éxito con un video educativo, acerca de un robot que habían construido y distribuido por universidades locales. Luego de este acontecimiento, concibieron la idea de realizar una película de ciencia ficción sobre robots, que aportara un punto de vista más original al género. Para ello, estuvieron estudiando diversos robots y androides de otros populares films, como La Guerra de las Galaxias o Terminator, en busca de inspiración. La idea que se les ocurrió era plantear una historia donde se cuestionaran las reacciones humanas a un robot vivo. Con esta premisa inicial en mente, se contrató a los guionistas, Brent Maddock, y S.S. Wilson para que desarrollaran el guión. Tras un proceso de casting relativamente rápido, el rodaje de cortocircuito se realizó durante el verano de 1985, filmando la película en diversas localizaciones de Estados Unidos, específicamente estados como California, Washington y especialmente Oregon. Con un presupuesto asignado a la producción de 15 millones de dólares, buena parte del dinero se dedicó a la creación del protagonista robótico Johnny Five, ya que se tuvieron que hacer versiones diferentes del robot para las diferentes secuencias. El diseño de Johnny Five fue obra de Sid Mead, un conocido diseñador y artista conceptual futurista, que ya había trabajado anteriormente en películas como, Blade Runner, Tron, e incluso en Aliens 2, El Regreso. Los diseños de Sid Mead estuvieron en todo caso muy influenciados por los bocetos creados por Eric Alar, el experto en robótica y efectos especiales contratado para la película, y quien sería el encargado de crear el mecanismo para dar vida a Johnny Five. Inicialmente se planteó la idea de usar la técnica del stop motion para los movimientos del robot. Sin embargo, se decidieron finalmente por unos efectos especiales artesanales, mediante un traje de telemetría que transmitía los movimientos en tiempo real a Johnny Five. Cada articulación del traje tenía un sensor separado, lo que permitía que los movimientos del brazo y la mano del operario, se transfirieran directamente a la máquina. El encargado de manejar el robot fue Tim Blaney, quien también hizo la voz de Johnny Five. Esta fue una decisión personal del director, argumentando que la interacción en tiempo real entre el operario y el robot, sería mucho más natural en pantalla, que si se añadiera la voz más tarde en postproducción. Para que Johnny Five pudiera transmitir mejores emociones o sentimientos al espectador, Sid Mead insistió en crear ojos con movimiento y párpados para el robot. El director se opuso inicialmente a esta idea, ya que consideró que hacía el rodaje mucho más complejo, pero Sid Mead consiguió imponer su idea, y en el film podemos ver los característicos párpados de Johnny Five en movimiento. Junto a varias maquetas y accesorios, se construyeron tres cabezas intercambiables del robot, que podían ser manejadas por control remoto y que cubrían todas las expresiones faciales que iban a necesitar para las diferentes escenas. Buscando ahorrar costes, algunas de las acciones de Johnny Five que podemos ver, como ojear rápidamente las páginas de un libro o lanzar una lavadora por el aire, se consiguieron mediante trucos muy simples y baratos, pero cuyo resultado fue totalmente convincente. Para la escena en la que Johnny Five leía las páginas de un libro rápidamente, se utilizó una manguera de aire a presión, y crear el efecto de que pasaba el libro a toda velocidad. En la escena en la que Johnny Five lanza una moneda al aire, se manipuló la moneda con un alambre para crear el truco y se realizó el efecto de giro perfecto invirtiendo el metraje, algo que se puede notar por los arbustos del fondo de la escena. Podemos ver al director John Badan como uno de los cámaras en la escena en la que están haciendo una entrevista a Stephanie. En la secuencia en la que Johnny Five está viendo la película, Fiebre del sábado por la noche, el robot comienza a bailar imitando los movimientos del actor, John Travolta. Este film también fue dirigido por John Badan. Tras su estreno en los cines de Estados Unidos, el 6 de mayo de 1986, las críticas a la película no fueron por lo general nada favorables, por considerarse una comedia demasiado simple. Aunque se reconoció la originalidad y el buen trabajo realizado con su personaje protagonista. Pasó también prácticamente de largo por casi todos los premios de cine del año, con la excepción de tres nominaciones a los premios Saturn, y el premio BMI que consiguió la banda sonora de la película. Después de la secuela, se llegó a plantear la posibilidad de hacer una tercera película con la intención de estrenarse en el año de 1989. Cuando la película cortocircuito ya había caído prácticamente en el olvido, o era simplemente recordada como un clásico, en el año 2008, los estudios Pixar, crearon la película, Wall-E, con un robot protagonista cuyo aspecto es muy similar a Johnny Five. El proyecto del remake de cortocircuito, ha estado parado durante años, sufriendo cambios constantes y pasando los derechos del film de unas manos a otras, hasta que en noviembre de 2020 se anunció finalmente que la película estaba ya en producción, sin fecha determinada aún para su estreno. La casa de Stephanie que podemos ver en la película, aún existe, está situada en el número 197 de Kume Avenue, en Astoria, en el estado de Oregon, y fue vendida en el año 2019 por 340 mil dólares. Aunque en muchas escenas se utilizaron partes concretas del robot, el peso total de Johnny Five completamente montado y operativo para el rodaje, era de 113 y medio kilos. Steve Guttenberg, y George William Bailey, quienes interpretaban a Nanny Gutton y Scroeder respectivamente, ya habían trabajado como antagonistas en la mítica saga de, Loca Academia de Policía, en dicho film interpretaron los papeles de Mahoney y Harris. La canción, Who is Johnny, el tema de la película, la cual Johnny Five escuchó cuando estaba en casa de Stephanie, le sirvió al antes conocido número 5, para escoger su nombre, Johnny Five. La secuencia de créditos finales de la película incluyó partes de escenas que habían sido eliminadas de la película, y también errores durante la filmación. Loca台 de la película La silly ¡Suscríbete al canal!